Unidos por un pasado de guerra y un futuro de muerte se enfrentan dos excombatientes de Vietnam en... La Isla de los Alacranes La Isla de los Alacranes 2 Una impactante película que lo emocionará de principio a fin La Isla de los Alacranes Donde el odio, la venganza y la muerte son los principales protagonistas El Alacran, jefe de la banda de mafiosos, es cruel, temible y despiadado Lo importante es que estoy vivo Ve y consigue la cita con la gente de Sosa El Teniente Arechiga El policía más destacado e infalible Bueno, solo nos falta Sosa y sus hombres Inútil Liquida ese polizonte Y no quiero errores ¿Entendido? Ojalá tuviera más tiempo Pero... Usted ha sido una buena madre, caray Mi amor, vamos al super que necesito capturar unas cosas, ande La Isla de los Alacranes 2 ¿Pensó usted que todo había terminado? Tiemblen desgraciados No Porque el Alacrán vive El Alacrán ha revivido Pero con una sola idea Y dile a Sosa que si no hace los negocios conmigo No los hace con nadie La venganza ¿Para quién trabajas? ¡Corre Marcos! ¡El Alacrán vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive a vengarse de todos! ¡Ayúdeme! La Isla de los Alacranes 2 Segunda parte Con las actuaciones estelares de... Jorge Reynoso Jacarán Dalfaro Luis Barba Y un gran reparto La Isla de los Alacranes 2 No, comandante Si nos descubren, la matarían ¡Pero de aquí no saldrás vivo! ¡Te lo juro! Esta es mi venganza, Arechiga Sabía que algún día terminaría contigo No lo olvide El Alacrán vive La Isla de los Alacranes 2 Réntela ya en su videoclub favorito